análisis de los mecanismos de persuasión, las herramientas y estrategias para generar tendencia, con el punto fino de Juan Burgos, en la sección de marketing. Saludamos a Juan Burgos, ¿cómo estás? Mi estimado Juan, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Un saludo a todos los amigos del auditorio, a todos en Aloha. Hoy vamos a hablar de mercadotecnia digital, Víctor. Ya hemos tocado en este espacio el tema de TikTok, pero fíjate que la semana pasada salieron datos que vale la pena analizar de esta plataforma, sobre todo porque hay una controversia porque en Estados Unidos puede ser que se prohíba la plataforma por sospechas que los usuarios de TikTok estamos siendo espiados por el gobierno chino a través de la aplicación. El tema es que hay quienes sostienen que realmente la intención es beneficiar a las plataformas estadounidenses ante el fuerte y el agresivo crecimiento que tiene TikTok en función de las clásicas Facebook, Instagram y Twitter. Aunque, ojo, una cosa no necesariamente está peleada con la otra. Puede ser que haya una intención de parte del gobierno de Estados Unidos de controlar a TikTok, pero también haya una intención de controlar porque hay un tema de espionaje. Pero bueno, hay varios datos impresionantes que salen en este análisis y el que más me impresionó es el siguiente. Mientras que Facebook e Instagram les tomó del día que aparecieron, del día que nacieron al día que llegaron a un billón de usuarios activos, un billón de usuarios activos, repito, les tomó ocho años. A TikTok les tomó solamente dos puntos cinco años, menos de tres años a llegar a un billón de usuarios activos. Otro dato competitivo es que TikTok es la plataforma donde más tiempo pasan los usuarios en promedio, con un promedio de cuarenta y cinco punto ocho minutos diarios, contra YouTube donde los usuarios pasan cuarenta y cinco punto seis. Es decir, ya pasa a YouTube y eso que en YouTube puedes ver películas, ¿no? Y en Twitter, para poner un contraste, se pasan treinta y cuatro minutos y en Facebook solamente treinta minutos. Esto es importante porque es más tiempo activo para mostrarles publicidad. Es decir, tienen prácticamente treinta por ciento más de tiempo al día para poderles mostrar publicidad a los usuarios de TikTok y obviamente de YouTube. Ahora, en términos demográficos, TikTok es usado por la mayoría de los adolescentes que están abandonando Facebook. Por ejemplo, noventa y cinco por ciento de los adolescentes acostumbran usar YouTube eventualmente, pero un sesenta y siete por ciento usa TikTok contra un sesenta y dos por ciento de Snapchat, pero ojo, un treinta y dos por ciento de Facebook. Y este dato es más importante cuando vemos que en el dos mil quince Facebook era usado por el setenta y un por ciento de los adolescentes. Ahora está prácticamente a menos de la mitad, ¿no? Lo que es muy preocupante para los ejecutivos de Meta. Ahora, ¿qué está pasando en Meta, que es la empresa que controla Facebook, Instagram y WhatsApp? La respuesta de Facebook ante TikTok ha sido la misma. Copiar los beneficios de la aplicación, de la plataforma, para competir contra ella. Le funcionó muy bien con una aplicación que se llama Snapchat. Cuando Snapchat se negó a ser comprada por Facebook, lo que hizo Facebook es que introdujo en Facebook y en Instagram las famosas historias que se desaparecen a las veinticuatro horas. Y esto prácticamente acabó con el crecimiento de Snapchat, aunque sigue teniendo usuarios activos, pero ya no crece. En el caso de TikTok, lo que hizo Facebook y lo que hizo Instagram, e incluso lo sacaron también en WhatsApp, es los famosos Reels, que son como pequeñas historias que van brincando de una con otra. Pero al parecer esto no está funcionando. ¿Qué es lo más probable que suceda? Que TikTok desbanque a Facebook como rey de las redes sociales muy pronto. Y entonces nosotros, como dueños de negocios, tenemos que prepararnos para entender esta plataforma y poder crear contenido de una forma creativa e interesante para todos. Y es aquí donde yo les pregunto a los amigos del auditorio, ¿ustedes ya usan para su beneficio TikTok? Y si no, es todavía un buen momento para empezar, Víctor. Bueno, pues está muy bueno el tema, en verdad, porque está cambiando constantemente el mercado de las aplicaciones. ¿Y qué recomiendas, te preguntaría, para una pequeña empresa que está buscando darse conocer y ha estado trabajando, la mayoría está en Facebook, ¿no?, con sus productos. Y todavía como que no se les da mucho las otras opciones. Exactamente. Lo que pasa es que Facebook es una plataforma que tiene ya mucho tiempo en el mercado, que tiene una suite o la facilidad de tener mucha publicidad y pagar de una manera muy fácil publicidad. Y TikTok todavía confía en su algoritmo de viralidad orgánica. Lo que yo les recomiendo es aprender a usar la plataforma. La plataforma es muy sencilla de usar. Nosotros estamos tratando de idear cuál es el contenido. Y la clave de TikTok es contar historias. O sea, es una plataforma que está hecha para el storytelling. Entonces, tú tienes que, al momento que te subas a TikTok, que subas tu compañía, tu empresa o tu persona, tu persona negocio, ya seas coach de salud o lo que sea, tienes que ir contando historias en el tiempo. Y esas historias tienen que ser tanto coyunturales, es decir, de lo que está pasando en el momento respecto a tu negocio, o de lo que tú haces independientemente de la coyuntura. Entonces, es complicado porque estamos acostumbrados, e incluso los negocios están acostumbrados, a pagar a Facebook para que lleguen a más usuarios. Y TikTok todavía está beneficiando el contenido. Por eso está la duda si esta aplicación está siendo pagada, si está siendo, no sé, fondeada quizás por el gobierno chino, ¿a cambio de qué? Bueno, pues a cambio quizás de información de los usuarios, porque no es necesario aún tener tanta publicidad, o no tiene tanta publicidad TikTok como lo tiene Facebook y como lo tiene Twitter e Instagram. Entonces, ahorita es un algoritmo que todavía beneficia mucho a la viralidad y eso lleva, obviamente, a que, pues, tengamos momentos más interesantes donde no estamos viendo tanta publicidad, sino más bien contenido de los usuarios. Hay que entenderle, hay que entrarle, y hay que ver cómo nosotros contamos historias a través de TikTok. Muy bien. Pues, finalmente, tus redes sociales, por si alguien tiene alguna consulta que hacerte, Juan. Mis redes sociales, en todas las redes sociales, es arrobajuanburgos, incluso en TikTok. Aún no tengo muchas cosas ahí, pero en Facebook me puedes encontrar, en facebook.com.juanburgos, en Twitter es Juan Burgos, y mi correo electrónico es juanesburgos arroba gmail punto com. Si alguien tiene alguna duda específica sobre TikTok, nosotros ya estamos un poquito más avanzados en eso, todavía no publicamos algunos contenidos, pero, bueno, ahí los puedo recibir. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Juan. Saludos. Un saludo, Víctor. Un saludo a todos, Sinaloa. Juan Burgos es nuestra sección de marketing. Ya está listo Enrique Arista, ¿verdad? Entonces, vamos a los espectáculos.